Tiene nuestra chacarera, color y acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos. Color de sol escarchado, sobre las calles de tierra, con olor a acamparado bajo un rocío de estrellas. Y tiene la chacarera, color de nube en tinaja, de los patios guitareados de la noche a la alborada. Tiene color y armonía, de los frutos capesinos, color de madres rezando por el hijo peregrino. Color de sol escarchado, sobre las calles de tierra, con olor a acamparado bajo un rocío de estrellas. Color de paleta anciana, de pintores de la vida, de leyendas y nostalgias y de llantos a escondidas. Y tiene la chacarera, color de nube en tinaja, de los patios guitareados de la noche a la alborada. Tiene color y armonía, de los frutos capesinos, color de madres rezando por el hijo peregrino. Tiene color y armonía, de los frutos capesinos, color de madres rezando por el hijo peregrino. Familiado por el hijo peregrino, color de madres rezando por el hijo peregrino. Gracias.